El pasado lunes se anunció la llegada del ensamblador automotriz eléctrica CEP a Durango, misma que se instalará en la ciudad capital y a principios de marzo comenzará su construcción. Ante este anuncio, el gobernador Esteban Villegas Villarreal destacó la necesidad de importantes inversiones hídricas en Durango con la llegada de la nueva industria. En este contexto, se priorizará la modernización de la planta de tratamiento del oriente de la ciudad capital con el objetivo de optimizar su capacidad y permitir la venta del recurso para los diversos procesos industriales necesarios. Estamos extrayendo ya agua muy profunda, no está potabilizada y ustedes saben el tema de los dientes de los duranguenses y cómo se ha lastimado, tenemos mucho adulto joven prácticamente sin dentadura y eso va demeritando el tema de salud y algunas otras cosas. La potabilizadora en Durango urge y más con el tema de la inversión que acabamos de anunciar el lunes pasado porque más con ese anuncio ya están platicando los proveedores de la ensambladora de que se quieren venir para que los costos para ellos también sean mucho más baratos y no traer todo el equipo de otras ciudades o de otros países. Y entonces eso nos va a generar que venga más industria, que empecemos a dar más anuncios y eso requiere también el tema del agua.